Compañeros, muchas gracias. Desde el Hospital Ejuela Universitario, con nuestra popular cita de hospital, vamos a dialogar rápidamente con la población hondureña que se aboca a este centro de asistencia médica. Caballero, ¿anda visitando usted algún familiar? Sí, ando con mi suegro, que lo trajimos grave, y pues ahorita ya lo trataron, lo están tratando los médicos. ¿Y por qué lo trajeron? Lo trajimos en un carro particular. ¿Qué información? Es trambosis, supuestamente, en el cerebro, pero lo han tratado muy bien los médicos ahí. ¿Lo han tratado muy bien? Sí, sí. ¿Desde cuándo están aquí? Hace poco, creo que una hora, inmediatamente lo metieron y ya lo tienen adentro en emergencia. ¿Y de dónde vienen ustedes? Aquí, de la colonia Trinidad. Sí, sí, aquí por la San Miguel. ¿Ya lo logró ver de afuera? Pues ahorita le hicimos una tomografía y ya lo logramos ver. Pero sí, esto es un poquito delicadito, que esperamos en Dios, pues logre recuperarse. Primero Dios. Muchísimas gracias, caballero. Vamos a seguir dialogando aquí. ¿Usted, caballero, anda visitando algún familiar? No, no quiero hablar. No, dice, ¿usted anda visitando algún familiar? Sí. Sí, le digo, pero yo no lo he visto. Yo vine el día ayer de San Pedro y lo ingresaron el viernes y yo no lo he podido ver. ¿Quién es? ¿Quién es usted? Él se llama Clemente Rodríguez. Clemente Rodríguez. ¿Es su esposo? No, él es mi papá. ¿Es su papá? ¿Y qué tiene su papá? Él tiene, bueno, lo iban a, dijo, dijeron que lo iban a ingresar para operarlo, pero después me dijo él en llamada que no lo iban a operar. No sé ahorita porque no entraba a verlo. ¿Qué le dice nadie? Bueno, ayer lo busqué y me, bueno, me dijeron que no sabía dónde estaba y esto, entonces me di un guardia, dejo, me sacó, entonces ya no volví a entrar. ¿El del viernes? ¿A qué le dice? No, yo vine, él está del viernes acá, pero yo vine ayer de San Pedro y no lo he podido ver. ¿Está preocupada? Sí. ¿Y por teléfono no lo llevo? No, el teléfono ya no lo tiene él ya. ¿Qué enfermedad que tiene? Del panque. ¿Del panque? Sí. Sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Usted, señora, anda visitando un uniforme? Sí. ¿A quién anda visitando? A una nieta. ¿Qué tiene su nieta? Un tumor en la cabeza. ¿Un tumor y cuántos años tiene? Tiene 35. ¿35? ¿Y desde cuándo la tiene? Pues hace como dos meses de estar acá y le dijeron que le iban a operar hoy a las seis, pero no, no se dio el caso de que no la han operado todavía. Está sin operarse. ¿Va sin operarse? Sí. ¿Y por qué dicen? No, no les hemos preguntado. En eso estoy que voy a ir a preguntarle al médico que qué pasó, que no se operó Julia María. ¿Y de dónde viene usted? De los valles de Amarateca. ¿Y cómo hace? ¿Se tienen que quedar aquí? Aquí los quedamos. ¿De aquí en el hospital? Sí. En estas sillas. En estas sillas. ¿Qué preocupante? Sí, sí. Bien triste. Pero gracias a Dios, como no es triste tener un familiar acá. Pero aquí, aquí los tiene Diosito y él es el único que los ayuda. ¿De ahí? ¿Y anda acompañado usted? Sí, con mi nieta. ¿Con ella? Ella mía y ella mi nieta, la que está allá. Sí. Muchísimas gracias señora. Muy amable. Vamos a ver, caballero. ¿Anda visitando usted algún familiar? No, andamos en cita con ella. ¿Anda en cita? Sí. Es que mire, la cita era para ahora, pero yo vengo de largo. No llegué a tiempo y entonces me tocó tomarle los exámenes de sangre ahora y esta mañana vamos a entrar a consulta, a cita. ¿Tiene que estar aquí? Aquí tenemos que estar. ¿De dónde vienes? Venimos adelante, adelante de Danlí todavía. ¿Adelante? Sí. Desde un lugar que se llama el Porvenir Número 2, Vía Santa. De Danlí, de Danlí para allá gastamos dos horas y media en carro. ¿Y ahora le toca levantar la cita? ¿Aquí es? ¿Y qué loca tiene ella? ¿La cita? La azúcar. ¿La azúcar? Sí, sí, sí. Es que ella estuvo interna y entonces a ella le dejaron cita y la perdí por lo largo que es porque cuando allá no salí, los domingos no hay bus y nosotros la cita era para el lunes y cuando ya venimos aquí venimos a las 11 de la mañana. Ya no se puede. Así es. Muchísimas gracias. Reacciones de las personas desde el Hospital Escuela Universitario. Compañeros, con esta información a los estudios centrales de Honduras. Noticias.